¡Ay! ¡Suéltame! ¡A mí! ¡A mí! ¡A mí! Con amenazas e insultos, así rompió un grupo armado de presuntos traficantes de terrenos en la Asociación de Viviendas La Planicie, en Cineguilla. El vigilante del lugar contó en exclusiva a TV Perú, que alrededor de 11 sujetos ingresaron a la fuerza y que lo amenazaron de muerte si es que se negaba a abrir el portón principal. Le botaron los trancos adentro, me empujaron y entraron y me encañonó uno con su arma aquí en mi pecho. Una vez en el predio, los sujetos fueron sorprendidos por los habitantes del extenso terreno, que no dudaron en encararlos y seguirlos por los cerros. Pero al verse amedrentados por las armas, los lugareños decidieron llamar a la policía. Con la evidencia de su ingreso ilegal, los agentes de la Divincri de la Molina y efectivos de la comisaría del distrito detuvieron a los supuestos traficantes y que llevaban consigo tres armas de fuego, una pistola de fogueo, envoltorios con droga y 30 artefactos explosivos elaborados de manera artesanal. Por donde han ingresado, obviamente, amenazándolos e intimidándolos con las armas de fuego y con los artefactos explosivos caseros. Los dirigentes de la asociación acusan a Juan Carlos Pariona, ex dueño de la propiedad, de intentar la reventa ilícita de los lotes, que por ley les pertenecería desde el 2013. Desde diciembre de 2015, hace una segunda venta de la misma área que nosotros ya habíamos comprado en el año 2013, al señor Juan Carlos Pariona y otros, el cual anteriormente había intentado usurpar, por eso le denunciamos a prevención de delito. Y hoy día nuevamente ha venido con alrededor de 30 delincuentes haciendo disparos y ocupiendo al preyo que ocupa la asociación de bienes a la planicia de Cineguía. Los detenidos fueron identificados como Celestino Quispe Pariona, Elmer Pariona Romero, Jorge Guanilo Rivas, los hermanos Caetano y Leónzo Pariona y otros seis hombres, que según la policía, dijeron que recibieron un pago por ocupar ilegalmente la propiedad. Manifestaron que han sido contratados por Carlos Pariona Vargas, quien sería acudicatario por parte de la comunidad campesina de Coyanac. Los denominados feroces del Sahara han sido denunciados por los delitos de usurpación agravada y tenencia ilegal de armas. Este caso aún es investigado por la policía, a fin de establecer su posible vinculación con otros hechos de tráfico de terrenos ocurridos en Cineguía y Pachacamac. Gracias. 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 Gracias.